Y todo por ellas, Javier Quispe, con solo líder producciones Con los violines de Richard Willey Escucha mi dulce amor con cariño para ti Eres la luz que ilumina el camino para mi Yo le canto esta canción a ella Y le regalo una flor a ella Yo le canto esta canción a ella Y le regalo una flor a ella Nunca me ha pasado a mi ni un amor ni una ilusión En la bala ni en puñal, las pasas a mi corazón Pero sin tu dulce amor no sé ya En el fondo de mi alma se queda Pero sin tu dulce amor no sé ya En el fondo de mi alma se queda Y salud por Elia David Mercado Y Eny Astochado Nos vamos a Jaén Mañana me voy de aquí De mi tierra más allá Oh mi linda celestina Venga acá vamos no ya Quien no ha tomado un pasito por Elia Quien no ha llorado un poquito por Elia Quien no ha cantado una canción por Elia Sin la que te quite el sueño es Elia Como me gusta tu modo marita Y tu manera de amar el cita Está tu sonrisa linda chiquita Que en las noches hasta el sueño me quita Como me gusta tu modo rosita Tu forma de acariciar mi telita Con tu sonrisa tan linda chiquita Que en las noches hasta el sueño me quita Como me gusta tu modo marita Y tu manera de amar el cita Está tu sonrisa linda chiquita Que en las noches hasta el sueño me quita Como me gusta tu modo rosita Tu forma de acariciar mi telita Con tu sonrisa tan linda chiquita Que en las noches hasta el sueño me quita Y para que no lloren mis amigos Walter Tampo, OXP, Fernando Soriano Y todo por Elias OXP, Fernando Soriano Y todo por el מא� Y todo por el male Gracias por ver el video.